¿Qué tal chicos de The Fortress? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos un invitado de lujo como ya lo vieron en el título del vídeo y por supuesto en la imagen que subí a Twitter. Nos acompaña Pepe Vilchis, un actor de doblaje que ha tenido una infinidad de personajes en una carrera bastante bastante padre. De caballero del zodíaco pasó a ninja de la aldea de la hoja y ahora se la rifa como samurái en For Honor. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy contento, contentísimo de estar aquí. ¿Qué te puedo decir? Ya me presentaste, entonces ya no me dejaste decir nada. Bueno, pero esos fueron como los básicos también por ahí. Mira, hablando de vikingos y toda la cultura nórdica, también tienes por ahí a Loki, que es precisamente uno de los dioses. Uno de los dioses, bueno, no es uno, es el dios, perdón, 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 perdón. Que según Marvel son más como aliens. Bueno, es que tú sabes que cambian mucho, mucho las cosas. Caballeros del zodíaco lo mencionaste y también todas esas mitologías. Pero muy buenas. Las cambiaron, pero al final del día exacto son buenas. Sí, que viene algo nuevo de Sansella que no vas a estar porque es con los Caballeros Dorados, pero también viene algo nuevo con Loki que ya sale este año Thor Ragnarok. Así que esperenlo porque va a estar por los trailers que se presentaron en convenciones. Todavía no hay uno público, pero va a estar bueno. Se ve que va a estar muy loco en esa película. Pero lo que nos trae aquí hoy es precisamente este juego de Ubisoft que se llama For Honor, donde se enfrentan tres facciones que es como una fantasía que supongo todos los niños en algún momento tuvimos de, es que los samuráis le ganarían a los vikingos. No, es que los caballeros. Claro, 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 claro. ¿Tú a quién le vas? ¿Samurái, vikingo o samurái? No, samurái, perdóname. Yo no puedo decirle a otros, lo siento. Fue por suerte de vida, entonces, así es. Y además me caen bien los samuráis. Sí, tenían como esta, una filosofía muy agradable. Digo, también mucho de lo que vemos en ficción quizás está más, pues, dramatizado, es lo que quizás fue, ¿no? Como los últimos samuráis con Tom Cruise, que pese a todo es una buena película, a mí me gusta mucho. Es una buena película, me gusta más, bueno, hablando de samuráis, con The City of Running, que está muy buena. Con Keanu Reeves. Exacto. Ambas son historias al final del día, pero son buenas. Sí, me gusta más la de Keanu Reeves, exacto, pero sí, ambas son buenas. Y la historia del cine, evidentemente, se tiene que mencionar aquí a Kurosawa, que es uno de los mejores directores, que trabajó también mucho con el género samurái. Y viste algo del juego mientras lo grabaron, porque sabemos que, a veces, generalmente, o mal, por no decir siempre que de hecho sí es siempre, solo pueden ver la región de Pro Tools y casi nunca ven el juego terminado. Exactamente, y no vemos nada, no nos entendemos de nada. Nos explica nuestro personaje y es todo lo que tenemos acceso. Me dieron una pequeña reseña a un mes, yo creo, cuando se estrenó todo esto, porque obviamente nos entrevistaron, ya sabrás, pero nos dan una reseña y en eso nos tenemos que basar y no nos salimos de ahí. Entonces desconozco completamente el videojuego. Pero sabemos que tienes un pasado bien, porque lo vas a aclarar. Sí, tengo que aceptarlo, pasé noches intervinables, fines de semana. En fin, no les cuento nada nuevo, si ustedes son gamers, háganlo y es tarde. No maduren como yo, porque eso es muy bueno, me pueden comprar una moto y de verdad se la van a pasar increíble. Si tengo recuerdos. No morí, la prueba es que sigo aquí. Pero creíste. Pero por un momento sí, pasó por mi mente que no hice testamento. ¿A quién le irán todos los LEGO? ¿A quién se los dejaré? Pero bueno, pues es un juego bastante divertido. Ustedes ya lo han visto en los trailers y también en el canal de Ubi cuando estuviste ahí con Marina, que le mandamos un abrazo y un saludo y a toda la gente de Ubisoft que siempre se portan bastante, bastante padres. Y no es anuncio pagado, simplemente es la honor a quien honor merece, ¿no? Y básicamente el juego trata de este escenario posapocalíptico donde una catástrofe natural deshace la tierra, entonces quedan pocos recursos naturales y las facciones empiezan a pelear por lo poco que tienen. Y todos manipulados ahí por un personaje llamado Apolion, interpretado por Kerygma Flores. ¿Y tú cómo ves este tipo de proyectos? Porque obviamente una carrera de actor es muy extensa y te tocan papeles de drama, de comedia, de todo. Pero los videojuegos quizás todavía no están tan... Todavía no entran como a este rango donde los puedes comparar con películas, que muchos ya traen una producción brutal. Pero ¿tú cómo sientes este tipo de guiones? ¿Qué tan diferentes son a lo que normalmente se enfrenta un actor? Bueno, distan mucho de todo lo convencional, desde teatro, cine, televisión, doblaje, ¿no? Que podríamos decir que es lo que se asimila de algún modo al videojuego, pero el videojuego tiene tantas disyuntivas y vaya, tú tienes que grabar una frase y de repente tienes que grabar todas sus versiones, todas sus variantes. Entonces dista mucho, bien lo mencionaste, solo tenemos la sesión de Pro Tools, nos guiamos por medio de los pedacitos que tienen ahí de diálogo. De repente nos dan una idea, si es que mandan una sinopsis del personaje. A veces no, y te vas con lo que escuches. No tienes más referencia, vas creándolo. Es divertido, es entretenido, pero es todo un misterio. ¿Sí? Es todo un misterio. Es algo muy interesante. Son buenos retos al final del día. Creo que está muy bien. Digo, la vida, todo va para allá. Al final del día la tecnología es lo que nos está rigiendo. Así es. Y nosotros nos tenemos que actualizar. Entonces, pues es parte, bien. Exacto. Y creo que abrió un mundo bastante padre. Y tú, obviamente, cuando jugabas, que también a mí me tocó. De hecho, nunca habíamos tenido juegos en español hasta apenas hace algunos años. ¿Cómo sientes ahora esto? ¿Crees que ayuda mucho a que, por ejemplo, los niños que todavía no manejan tanto el inglés, que, bueno, este es más para adultos? Pero, digo, hay clasificaciones de los juegos. No, no se espanten. Pero, ¿sientes que sí ayuda a que más gente pueda acceder a ellos y ya no tenga esta barrera de lenguaje? Sí. Mira, algo que mencioné, que es cierto, de algún modo tiene que ver con el doblaje. Te ayuda en todo. Puedes nominar el inglés, pero jugamos videojuegos en chino, jugamos videojuegos en japonés. Sí. Entonces, que domines todo eso, pues sería fabuloso, sería fantástico, pero está un poco complicado. Claro. Si lo traen en tu idioma, tienes otra perspectiva. Incluso al jugarlo, tienes otra manera de encontrar tus atmósferas. Si de por sí ya te sentías en el videojuego, con ciertos videojuegos, yo creo que cuando están en tu idioma, definitivamente ya la atmósfera está cerrada, está completa. Exacto. Y siento que también habla mucho de que voltean a ver a la región de, ok, Latinoamérica tiene cierto peso, merecen tener el juego en su propio idioma. Claro, 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 en definitiva. El manejo del español es tan diferente al español castizo, y en Latinoamérica es diferente en todas esas regiones. Entonces, que les den esa preferencia y que sepan que es un buen mercado, a nosotros nos beneficia muchísimo. Exactamente. Bueno, chicos, esa es como la breve sinopsis. Ahora sí vamos a ir al juego. Nada más, una última pregunta antes de entrar al gameplay. Ya mencionamos que obviamente no había acceso a la imagen. Ajá. Pero sí hubo una dirección que te dirigió... Oscar Flores. Oscar, mira. Oscar Flores fue bien. Queridísimo Oscarito Flores, que también en Overwatch la hace de Ninja. Ajá. Entonces ahí también tiene como estos crossovers de personajes muy extraños. Entre todo lo que doblan se podría hacer un mashup muy interesante. Uy. Si tuvieramos los derechos, amigo. Porque... Bueno. Imagínate. Pero se puede hacer con las voces algún día. Exacto. Pero ¿cómo creas un samurai sin realmente tener la imagen? ¿Te basaste en alguno que recordabas alguna película? ¿O cómo fue el proceso de creación de Orochi ya por parte de Pepe Vilch? Fíjate que mencionaste algo muy padre, que es cierto. Cuando eres niño, tienes juegos muy raros. De repente haces que peleen un samurai con otro y bla, bla, bla. Yo jugué un videojuego que se llama Soul Calibur. Uy, sí. Buenísimo. Me encantaba pelear con el samurai, por supuesto. Y me encantan muchas cosas dentro de la cultura japonesa. Una de ellas son los samurais. Tienen toda una historia tremenda. Sí. El saber cómo son te ayuda, te ayuda bastante. El que te den una sinopsis, por supuesto, te hace una idea más compleja. Y bueno, de ahí lo vas procesando, ¿no? Te ayuda lo que escuchas de repente en inglés, ahí te vas guiando. Y entonces, pues lo vas creando. Vas haciendo tu versión de este samurai. Ahora, no solo es un samurai, es el asesino, tal cual. O son los asesinos, pues, del imperio, ¿no? Los samurais como tal eran los defensores, los cuidadores del imperio. Pero bueno, había diferentes secciones y diferentes monarcas, por decirlo así. Estos son los asesinos, tal cual. De allí podemos dispararlo, mencionarte a los ninjas, en fin. Que vienen de otras etnias. Pero vaya, este es un poco más oscuro, ¿no? Que cualquier otro samurai incluso. Sí. Trae otra situación. Entonces, eso también lo debes manejar. Debes estar como en esa conciencia. Son herramientas, al final del día, apoyos, si lo quieres llamar así, más técnico. Que te sirven para ir creando un personaje. Entonces, pues eso fue lo que nos llevó, ¿no? A hacerlo. Y por eso, queridos amigos, es que se debe de ser actor para poder hacer doblaje. Porque muchas veces no vas a tener nada. O sea, no tienes props, no estás en un set, no tienes nada más que tu propia... ¿Cómo podríamos decirlo? Imaginación. Imaginación, fuerza creativa, por llamarlo de cierta forma. Sí. Para con ese poquito poder darle una personalidad. Y ser diverso, tratar de no igualar tus personajes. Por supuesto que esa es la idea. Y tratar de no caer en personajes ya conocidos, ¿no? Es complicado. Sí. Pero le dice a Claude. Demasiado. Tienes que ser actor al final. Muy, muy complicado. Pues bueno. Orochi es el personaje principal dentro del capítulo de los samuráis. Aparte del multiplayer, que es por lo que la mayoría estamos jugando For Honor. Tiene un modo de historia, un modo campaña que empieza con los caballeros. El segundo capítulo es de los vikingos. Y finalmente el tercero pues es dedicado a las muráis. Y empieza precisamente cuando rescatan Orochi de la prisión. Porque tiene un pasado ahí medio turbio y medio misterioso. Entonces sus compañeros deciden liberarlo porque es la mejor espada del imperio. Y tiene que servir a su patria porque ahorita están en guerra precisamente. Es el segundo capítulo. El segundo capítulo. Es el segundo capítulo. El segundo capítulo. No lucharía por nadie desde el interior de una celda. Pero mis amigos, mi Daimyo, vieron una oportunidad y la aprovecharon. Están quemando la ciudad. Nos vamos. Que nos vamos. A moverse. No podemos. Por esto mismo te metieron aquí. Y así es como empezamos el episodio de Orochi, precisamente rescatado de la prisión. Ahorita voy a encontrar un poco al personaje para explicar algunas cosillas. Exacto. Aquí, ¿recuerdas algo de cuando estabas grabando esto y más o menos te imaginabas que así era la situación? No, no tenía ni la más remota idea de qué estaba sucediendo. Pero ahora estoy comenzando a comprender mucho. Ya tiene contexto. Sí. Ya comienza a tener figuras. Exacto. Aquí nos dan unas flechas de fuego que son para romper ahí los candelabros. Y los ponen que eran vasijas con aceite o algo así. Y con eso ya podemos hacer una especie de explosión improvisado. Y aquí empieza el combate que, como le explicaba antes de grabar a Pepe, es un poco diferente a los juegos convencionales. Porque no solo es dar el botonazo ese, es esperar a que tu enemigo cambie de guardia o forzar a que la cambie con un ataque de parar. O sea, ¿cómo traduciríamos esto? Un ataque que los paraliza, vaya, ¿no? Ahí también te dan tus consejos o te avisan cómo hacer ciertos movimientos. Ok. Sí, no, los juegos son nobles. Te explican qué hacer antes de que te avances al ruedo. Entonces, aquí otra vez hay que sacar el arco. El arco que yo. Ahí está. Ahí hacemos la explosión. Entonces, básicamente, ahorita los vikingos empezaron a invadir porque, como todo el mundo está dado a la calabaza, pues están peleando por recursos. Y los vikingos ya ven que eran famosos por sus redadas. Saqueos, más bien, perdón. Saqueos, saqueos. Aquí vamos. Ahí no estoy cubriendo bien. Ahí, brito. Vamos a tratar de tirar a este amigo. Ahí está. El modo de venganza es un modo donde te pones así super overpower para medio sobrevivir, sobre todo cuando te están atacando entre dos. Ahí levanté la flecha. No se deja, este amigo. Y ahí podemos hacer un movimiento final. Aquí en modo de historia, realmente ese movimiento no importa tanto, nada más para lucirte un poco. Pero en el multiplayer, un compañero de tu mismo equipo te puede revivir. Entonces, las ejecuciones lo que hacen es que ya no te puedan revivir. Es un juego complejo, sus mecánicas, pero sencillo de aprender. Por ejemplo, ahí va a atacar por la izquierda. Entonces yo también cubro a la izquierda. Ahí ataca por arriba, yo cubro por arriba. Y con cuadro puedo romper su defensa y ya poder meter un par de ataques. Entonces, nos volvemos a cubrir. Y repetimos. Y tiene otro movimiento donde carga, se pone en postura para el ataque. Y se avienta hacia adelante. Y con una elegancia característica de los samurai. Porque también tenían un estilo de combate bastante, bastante padre. Estos son soldados de pie, que son carne de cañón. Nomás están para estorbar en el mapa. Y tantan. Y tantan. Y estos son ya los pesados. Claro. O sea, los personajes con granza sí tienen una ligera ventaja. Porque sí tienen mucho mayor alcance. Claro. ¿Dónde está Tosen? Debería estar defendiendo el puente. Ahí está. Bueno, pero ya está bombado. Un poquito. Aquí cargamos la ejecución para darle más variedad a las matanzas. Entonces, básicamente, hay que ir por los objetivos. Que son esas crucecitas blancas que se ven por allá. Ah, ok. Aquí podemos darnos a su suelo. Me maté yo mismo. Estaba muy cerca de la explosión. Pero bueno, básicamente, así es como se controla For Honor. Bueno. ¿Gustas intentarlo? Lo intentaré, pero... Ok. Tengan mi paciencia. Exacto. Es sencillo. Con este de atrás, que es L2, izquierda a dere... Izquierda a atrás, entras en la pose de combate. Con la palanca derecha es hacia donde haces tus guardias. Ok. Y con este de adelante, es con el que pegas. Y con este pegas más fuerte. Estos, los dos de la derecha de arriba son para atacar. Débil, fuerte. Ok. Y con este entras en el modo de combate. Y con esto te mueres. A los guardias, claro. Ok. Pues Dios me haya reconfesado. Exacto. Déjame ver el combate. Que conste en acta que Pepe ya tiene el control. Afortunadamente, no hay tiempo en las misiones. Entonces, te puedes tardar lo necesario. Antes de este combate. Pero aquí sí nos saltamos un poco, porque ya es el episodio 3. En el episodio 1, les explican los controles para que no piensen que tienes que aprender todo esto solo aquí. ¿Y aquí el arco? Es con la crucecita que está acá, hacia arriba. Y luego con R2. ¿R2? Esa derecha atrás. Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, seguimos. Así. Maseñándole a esos ampezosos vikingos que él manda. Ahí ya se nos cansó. Hay que dejarlo respirar un poquito para que recupere esa energía. Adiós. Oye. Ahí está. No hay que dejarme. Oye. Chococca. No hay que dejarme. No hay que dejarme. Se atacó por la izquierda. Ahí viene. Hacia arriba. Ya vi. Creo que. Y Orochi. La leyenda de Orochi llegó a su final. Ahí quedó. Ahí quedó. tiene su ritmo llega un momento donde si te gana como el quiero seguir y se te olvida que tienes que bloquear es un juego diferente ya lo sentiste no es tan convencional en ese aspecto pero que te pareció ahora ya que lo viste en contexto bien las gachas están impresionantes las armaduras wow muy creíbles aquí puedes consultar todos los movimientos que tiene la combinación de ataques hay muchos perks por ejemplo en este caso tenemos la flecha pero también luego puede invocar un bombardeo de flechas de sus aliados y obviamente tenemos el menú de personalización que luego ya se te confunde el inglés y el español y quieres decirle unas cosas como suenan en inglés y ya ni sabes hablar ni uno ni el otro idioma pero es un juego extenso bueno recomiendo muchísimas gracias comentarios finales del juego del personaje pues que les puedo decir la verdad me gustó no lo podemos escuchar pero bueno ya es otra situación no pero ellos si lo están escuchando perfecto entonces ustedes lo están escuchando para mí fenomenal muy padre te digo las gráficas están increíbles wow aquí podemos cambiar es como más lento el asunto como más lento de lo que yo esperaba incluso ya me habías como advertido este de la rana está muy bueno un sapo y los conejos si una mantis como onis que ah si claro son dos más que no se ve este y el clásico dragón que tiene que estar en todo lo japonés porque porque si escarabajos bueno es que el dragón es si no es una onda muy icónica de ellos serían como los colores más japoneses claro blanco con rojo estamos disfrutando todo este rollo no creen que no quede callado si estamos anonadados por todo lo que está pasando si y aquí si tuviera más cosas puedes ir cambiando muchas muchas cosas dar anexos exacto puedes cambiar la empuñadura puedes cambiar la hoja nada más que todavía no he desbloqueado todo porque el juego tiene poco que salió fue el regalo de San Valentín de varios salió precisamente el 14 de febrero hace una semana de hecho hace una semana pero bueno ahí lo tienen él es Orochi buenísimo y él es Pepe Milchis uno de sus actores consentidos que ha estado en todo y ahorita rápido futuros proyectos donde te podemos escuchar que no tengan acuerdo de confidencialidad este híjole no son muchos los que puedo decirles mencionaste uno de los tantos proyectos que es ah pero digamos Thor ya está establecido ya es establecido 15 ahora bueno te quedas sorpresas pero al final del día sí es casi un hecho viene King Kong también por parte de Tom Hiddleston ahí nos veremos hay varias sorpresas muy buenas que no puedo adelantar solo les puedo decir que en marzo logran una buena peli de una firma que se llama Disney en esta ocasión nos tocó solamente cantar muy buena de verdad muy buena está cuidada muy bien cuidada yo no se lo dije claro no me acuerdo de otra cosa exacto exacto y vaya eso y muchas cosas más dicen por ahí videojuegos vienen buenos videojuegos bastantes de personajes que he hecho les va a encantar también solo les puedo decir que son ondas de tierra media es todo lo que podré mencionar nada más y también ahí está el de Sansella que salió ya hace un ratito que también ahí estuvimos un rato en Telegeek con el maestro René también caluroso duelo entre Andrómeda y Cisne estuvo divertido no sé si sigue ese video bueno es que no sé qué está haciendo Telegeek hoy en día pero este si encuentran el video pues ahí pueden ver a Pepe rifándose contra René en el de Sansella también en el de Naruto que si grabaste a Neji exacto y estuviste en un Gears también en el 3 en el 3 los Carmine exacto los hermanos Carmine que tienen toda una historia dentro son divertidísimos esos amigos si bueno por videojuegos hay varios hay varios hay varios y están soy el Rivarian y en este ¿cómo se llama este juego? World Warcraft World Warcraft Blizzard una de las empresas más grandes que hay ahorita y que nos dieron Overwatch que es un juegazo que llena mis noches diarias pero este ¿qué te digo? estoy obsesionado con Overwatch y y pues ya es todo muchísimas gracias ya vieron For Honor ya lo probaron ya escucharon una de las voces hay un gran elenco está el señor Octavio Rojas está Oscar Flores también que aparte fungió como director de diálogos Gerigma Flores como Apolion que es la gran villana la gran jefa de todo el juego así que dale una checada vale la pena sobre todo si tienen esta como fantasía de guerrero medieval ya sea caballero ya sea samurai o sea vikingo pues aquí se puede ver de que fueron salen más correas chicos nos vemos próximamente en otro video aquí en The Fortress no se olviden suscribirse dejar un comentario y también seguirnos en nuestro canal de Twitch donde hacemos streams en vivo de varios videojuegos seguramente también estaremos jugando For Honor esta semana y si no bueno ya ahí en las redes sociales les avisaré que juego vamos a estar jugando ahí en Twitch chicos de nuevo muchísimas gracias nos vemos a la otra aquí en The Fortress bye listo the victim